República de Honduras, Universidad Nacional de Agricultura, Dirección de Desarrollo Estudiantil. Por este medio se le comunica a todos los estudiantes que quedan suspendidas todas las actividades académicas y que deberán retirarse de la universidad de manera inmediata e indefinida. Sus regresos serán hasta segunda orden. ¿Por qué? Por ese chimbo, miren. Por ese chimbo de gas que puede estallar. Hay peligro. Ah, vaya, otro... Ah, ese no es chimbillo. No, hombre, olvídeme, por ese chimbo, por ese chimbo, ese chimbo maneja cualquier cantidad de gas y aparentemente hay problemas con él y mejor han decidido evitar una tragedia.